La maestra hispana Olivia Huerta fue detenida en Houston como presunta responsable de haber tenido relaciones sexuales con uno de sus estudiantes de preparatoria de 16 años de edad. De acuerdo a los documentos del caso consultados por Mundo Hispánico, Huerta enfrenta dos cargos considerados graves, asalto sexual a un menor de edad y relación impropia con un estudiante. El caso recayó en manos del juez Josh Hill de la Corte Criminal del Distrito del Condado de Harris. Huerta, de 23 años, fue detenida por el Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Pasadena. Sin embargo, el juez Hill le concedió a la mujer salir con el pago de una fianza de 20 mil dólares y ahora enfrentará su proceso legal en libertad. La historia de Huerta y su estudiante comenzó el jueves 1 de marzo del 2018. En ese entonces, Huerta trabajaba como maestra sustituta de ciencias en la San River High School. La primera vez que Huerta y el muchacho tuvieron relaciones sexuales fue aquel día, después de clases, cuando la profesora llevó al muchacho a su casa. Ella vive con sus padres, en donde se dio el encuentro. Después de aquel encuentro, el muchacho y Huerta intercambiaron números de teléfono y continuaron comunicándose por medio de varias redes sociales. La experiencia sexual con la maestra marcó al muchacho, a tal punto que alardeó de ello con un amigo. Precisamente ese amigo fue quien alertó a las autoridades escolares de lo que estaba pasando entre el estudiante y la profesora. Durante los meses de investigación, las autoridades interrogaron al muchacho, quien admitió haber ido a la casa de los papás de la maestra, en donde tuvieron relaciones sexuales, de manera reiterada. Lo que el muchacho no dijo fue el nombre de la maestra, pues alegó que no lo recordaba. Fue entonces cuando el chico les dijo que era una maestra hispana, rellenita y bajita. Frente a varias fotografías de distintas maestras, el joven identificó a Olivia Huerta como la profesora con la que había tenido relaciones sexuales. En el historial de llamadas y mensajes, los investigadores encontraron las últimas piezas del caso. En uno de los mensajes, el lenguaje explícito, el muchacho le dice a su profesora, recuerdo el día en que abusaste de mí, y también hablan de tener un round 2 en sus encuentros. Uno de los investigadores anotó que cuando fueron a interrogar a Huerta, la casa de los padres de la muchacha coincidía en todo exactamente tal y como se les había descrito de la víctima, al ser de dos pisos y con una puerta azul, entre otros detalles. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.